Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la jornada de hoy, Raúl. Se trata de Mabel Galvez, directora del programa Pensión 65 del MIDIS, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muy buenos días, bienvenida al informativo. Muy buenos días, Raúl. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Desde la víspera, el lunes 16, se han aplicado nuevos criterios de priorización para el ingreso de adultos mayores al padrón de Pensión 65. En todo caso, ¿cuáles son estos criterios? Sí, comentarte, Raúl, que el día de ayer, 16 de agosto, inició el pago de Pensión 65, en donde están ingresando más de 12.000 personas que tienen alto grado de vulnerabilidad, que son las personas con TBC, conforme a lo que nos reporta el Ministerio de Salud. También las personas, los adultos mayores con discapacidad, conforme al registro del MINSA y también con ADIS, los adultos centenarios, los que tienen más de 100 años, y las personas que viven en comunidades nativas, comunidades amazónicas, centros poblados amazónicos, entre otros. Estas personas, nuestros adultos mayores, que vienen solicitando la subvención, la Pensión 65, han sido priorizados para recibirla desde este padrón correspondiente a los meses de julio y agosto. Señora Gálvez, con mi compañero Renzo Santana en la conducción, nos preguntamos cuántas personas que deben estar dentro de Pensión 65 aún no reciben los beneficios porque no están empadronados. Pese a los esfuerzos del Estado, seguramente hay beneficiarios o personas que deberían recibir esta ayuda del Estado, pero que por diferentes motivos no están inscritos. Aproximadamente, ¿este universo de cuánto es, señora Mabel Gálvez? Mire, Pensión 65 viene recibiendo alrededor de 557 mil adultos mayores que cumplen con las condiciones de ser una persona más de 65 años, mayor de 65 años, tener la clasificación socioeconómica de pobre extremo, no recibir ninguna pensión ni del ámbito público o privado, así como subvenciones que otorga la salud. Y la reciben, como dije, 557 mil adultos mayores y alrededor de, se estima que son como 130 mil que deberían recibirla y estamos justamente en la actualidad realizando todas las acciones para que ellos puedan recibir su pensión 65 en el corto plazo. Uno de los criterios, señora Gálvez, es que al ser visitados también se identifica una mayor necesidad de atención social. ¿En estos casos van a percibir más de los 250 soles bimestrales que les corresponden? Bueno, comentarte Raúl que el programa Pensión 65 se da desde el año 2011 y es un paso más hacia la protección social, en este caso en nuestros adultos mayores. No solamente nos limitamos con otorgar esta subvención que es muy importante para las personas adultas mayores en alto grado de vulnerabilidad, sino también se les hace o se articula con otras intervenciones del Estado para que puedan recibir algunos servicios complementarios de salud. También les brindamos lo que es todo el acompañamiento al adulto mayor, la red de soporte, a ellos y a ellas. Ponemos en valor y valoramos sus conocimientos ancestrales que tienen incluso estudios de impacto en los que señalan que ha aumentado la autoestima de nuestros adultos mayores. Señora Gálvez, los usuarios, los beneficiarios de Pensión 65, que son muy mayores, ¿pueden realizar sus cobros ellos directamente en los cajeros o pueden tercerizar este cobro? Sí, comentarte lo siguiente. Pensión 65 tiene diversas modalidades de entrega de la subvención económica. Para nuestros adultos mayores, que son más jóvenes, que están entre 65 y 75 años de edad, venimos trabajando de manera reciente en lo que es la educación y la inclusión financiera, para que ellos y ellas puedan cobrar la subvención en cajeros automáticos, en los que son agentes corresponsales y agentes municipales. Para los usuarios que presentan alto grado de vulnerabilidad y que no pueden desplazarse a las agencias bancarias porque se encuentran en sus domicilios, tenemos dos tipos de figura. La primera es el pago a domicilio, que se realiza en coordinación con las empresas transportadoras de valores, en donde se lleva la subvención a nuestros adultos mayores a sus domicilios. Es un poco más acotado porque básicamente se basa en, se centra en el ámbito urbano de acuerdo a la oferta de servicios que brinda el transportador de valores. Estamos aumentando y escalando este servicio. Y el otro es el servicio del pago autorizado, ¿no? En donde nuestro adulto mayor puede expresar su voluntad, que puede expresar su voluntad, ¿no? Puede designar a una persona de su confianza, algún miembro de su familia, de su comunidad, ¿no? Para que cobre la pensión 65. Nosotros damos a la persona que ellos nos designan. Sin embargo, nos preocupamos de hacer un monitoreo, ¿no? De manera bimestral para saber si realmente esa subvención llegó o no al adulto mayor. De esta manera no se ve perjudicada su salud, ¿no? Porque no se puede desplazar a las agencias y tampoco lo privamos de recibir la pensión 66. Y, bueno, durante la pandemia, en la primera y la segunda ola, los adultos mayores de nuestro país fueron, por supuesto, los más perjudicados. En ese aspecto, ¿cuentan ustedes con algún porcentaje, algunas cifras de los adultos mayores que, bueno, por la fatalidad han dejado de percibir y que han dejado una vacante en búsqueda para también recibir este beneficio? Comentarte, Raúl, que entre padrón y padrón, aproximadamente, digamos, por el grado de vulnerabilidad del adulto mayor, porque se encuentra en una edad sensible, fallecían alrededor de 8.000 adultos mayores, ¿no? Esta cifra ha aumentado en la pandemia, ¿no?, sobre todo durante el año 2020, en donde ya tenemos más de 14.000 adultos mayores que han fallecido, ¿no? Sin embargo, comentarte además que Pensión 65 tiene un servicio que va destinado a nuestros adultos mayores que tienen un teléfono asignado a su nombre, que se llama el acompañamiento remoto, la visita de remota, en donde llamamos a nuestro adulto mayor, ¿no?, y le damos consejerías, por ejemplo, de prevención contra el COVID-19, ¿no?, le decimos que mantenga el distanciamiento social, el lavado de manos, que no se reúna con otras personas. En este año promovemos las vacunas, ¿no?, en diversas lenguas, porque tenemos adultos mayores en los 1.874 distritos del Perú, ¿no? Y con ello ya aproximadamente el 60% de nuestros adultos mayores de pensión 65 ya tienen las dos dosis por el COVID-19 para, digamos, prevenir el COVID-19, ¿no? Entonces, los hemos acompañado durante el año 2020 de manera remota, hemos buscado y hemos acondicionado este servicio, y de alguna manera esto ha servido para que los adultos mayores no se desplacen de sus domicilios. Es un servicio nuevo que viene implementando pensión 65 en el marco de la pandemia. Señora Mabel Galvez, directora del programa Pensión 65 del MIDIS, gracias por esta comunicación con Nacional. Muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias.